Este es el show de Cómo lo Inimbo Es, eh, es un pájaro No, es un avión No, 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 no Es claramente un pájaro Es una locura lo que decís, es un avión Es un avión, un avión no es un avión, es un pájaro Estás como embotado ¿Embotado? ¿Qué es embotado? ¿Qué es esa palabra? Es una palabra que... Significa que algo te pega mal Vos decís como un golpe en la cabeza No, no, como que algo te preocupa Creo que me acabo de acordar de Dios Ah, por ahí fue un golpe en la cabeza entonces Me acordé de la creación, de cuando nos hicieron Eh, perdón que te diga, pero estás hablando locuras O sea, estás desdiciendo millones de años de evolución por selección natural Nosotros no venimos de la selección natural Ah, Charles Darwin se revuelca en su tumba Charles Darwin no sé ni quién es ¿Cuál es nuestro antepasado? ¿La pelusa? Qué poco respeto tenés por las cienes No, 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 si haces memoria vas a ver que tengo razón Te vas a acordar de la creación Y te digo, no tiene nada que ver con genes Es una viejita que nos cose a mano Ah, bueno Te digo que sí Es una viejita muy amable, muy amable que nos cose a mano ¿Por qué no me querés creer? A ver, pará, dejame pensar Quizás no te quiero creer porque lo que decís no tiene ningún sentido Hace memoria, hace memoria Hacete ver de verdad porque me preocupa Apostemos algo, apostemos algo Lo que quieras Eh, quiero la aceituna Vos dijiste lo que yo quiera Listo, está bien, te voy a apostar la aceituna Estás loco, estás loco, es un delirio ¿Querés la aceituna? ¿Querés apostar la aceituna? Apostemos lo que quieras Ahí tenés la aceituna Nunca la vas a ganar con esas locuras ¡Me la voy a llevar, botonazo! ¡Nunca! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Gracias!